Hola, bienvenidos a Dio Caviar. Bueno, ha caído como un batacazo esta renuncia de Carlos Añaños a la candidatura presidencial por presuntas desaveniencias con el líder del partido, si se puede llamar así, Perú moderno creo que se llama, con el que iba a ser el vehículo por el cual él iba a postular. ¿No? Él está debidamente inscrito, ustedes saben que hasta el 15 de julio era el límite para la gente que quería postular a la presidencia de la república, se inscriban. Una tontería estos límites, estas cosas, uno haría poder inscribirse hasta el momento que quiera, pero bueno, así estamos en el Perú y se ponen estos límites. ¿Por qué se ha bajado Añaños? Dicen que ha tenido unos encontronazos por las listas que se están haciendo, han metido a una gente de provincias que a él no le ha gustado, ha sentido que se le ha ido el control del partido. Algunos dicen que es un amague, que va a renunciar, que simplemente está poniendo sus condiciones porque sabe que el partido sin él no existiría, sin su presencia ni su dinero. Otros dicen que no, que ha tenido unos encontronazos muy fuertes también con Julia Príncipe, que es un personaje importante dentro de ese partido, ¿no? La procuradora está Julia Príncipe, que tiene fama de ser una persona difícil, no de ser una persona fácil. Otro dicen también que pesa mucho el tema familiar. Es un secreto a voces que la señora de Añaños no quiere que sea candidato, no quiere. Ella está muy cómoda viviendo en España, está muy tranquila, tiene su lugar constituido, todo muy bien. Meterse a la presidencia del Perú y meterse a un berenjenal que te escarbe en tu pasado, que te diga barbaridades, que pierdas tu privacidad y que puedas hasta terminar preso, ¿no? Te ven un fiscal de estos, un juecesito de estos, y te terminen enjuiciando y te da una barbaridad. Entonces, eso es un poco lo que ha sucedido con Añaños. La que se ha complicado es Dina Boluarte. Yo no quiero ni pensar la cantidad de líos que va a tener esta señora, si se da cuenta ella, cuando salga de la presidencia de la República. El IDL y las ONGs la van a perseguir como las furias perseguían a los héroes griegos en las tragedias griegas. La van a perseguir hasta el fin de sus días, con el tema ese de los muertos, en las revueltas del sur. No, que no es injusto, porque ella no los mató ni nada por el estilo, pero la van a dar, le van a dar, y siempre hay los juecesitos y los fiscales que se prestan a eso, ¿no? Entonces, la van a seguir con eso. Las andanzas de su hermano Nicanor, pero lo más serio es esto que está saliendo en estos días, que Convial, ¿no? La que tiene la empresa que administra, ¿no? Que administra, tiene la concesión de la carretera de la Panamericana Sur, ha presentado unos videos donde se ve el cofre, como así le llaman aquí en el Perú, en Estados Unidos le dicen la bestia, acá le dicen el cofre al auto presidencial, pasando por los peajes justo en los momentos en que se dice que movilizaron a Serrón, de una playa donde estaba escondido. Estamos ante una cosa muy seria. Como tan seria lo que ha dicho Chimaokuro, un personaje siniestro, dicho sea de paso, como este Culebra, un personaje también siniestro y despreciable, porque para mí los soplones son despreciables. Han salido a decir también que, a confirmar lo que se dice hace tiempo, que la inteligencia cubana está protegiendo, eso es muy serio, a Serrón. Bueno, en Chancay ya empezaron los problemas, los alcaldes. Si quiere hacer una carretera pegada a la costa para que no pase por el poblado de Chancay, por la zona urrana, para que no cause molestias y el tráfico, etc. Entonces, si quiere hacer unos 18 kilómetros por la zona costera, y ya se están oponiendo. ¿Por qué en el Perú es así? Me acuerdo cuando se iba a hacer Larcomar, hubo una oposición tremenda Larcomar. Y cuando se quieren hacer cosas en el Perú, siempre hay una oposición tremenda. Al final hacen esas cosas y nadie dice nada. El Tratado Bajo de Ecuador era como recordaba alguien también, que hubo un montón de oposición, que se están regalando las células, y no pasó nada. Los ecuatorianos iban a llegar a Estiquitos, no pasó nada. Bueno, lo mismo. No quieren que salga esta carretera. Ojo, Chancay tiene un problema bastante serio de pobreza. Me encontré este dato, 57% de pobres. Es bien alto. 57% de pobres. Bueno, yo no le corro. Yo soy libertario. Yo no le corro a dar mi opinión. Tanto en el caso de la sanción al congresista Liz Arzaburo, como en el caso de esto que el Ministerio de Cultura y la Católica quieren sancionar a estos estudiantes que hicieron esa barbaridad en una fiesta privada, burlarse del señor este que habían matado en Estados Unidos. Liz Arzaburo se burló también del físico, con un comentario de mal gusto sobre el físico, los atributos de una congresista. Yo no creo que se iba a sancionar eso porque son comentarios que se han hecho en privado o son pachotadas, atroces. Yo no los estoy justificando en privado. Yo soy un libertario. Yo creo que la esfera privada se debe defender. Entonces, ninguna autoridad te debe sancionar por lo que digas o hagas en privado. Y los temas privados, a última hora sí trascienden, repudio social, repudio colectivo, qué malo que han hecho, estos son unos racistas, este es un enfermito, lo que ustedes quieran, pero no sancionarlos. Me parece excesiva la sanción. Hayan chiado el comercio, mis demás coleguitas, porque siempre lo políticamente correcto hay que quedar bien con las opiniones, con las redes sociales. No, no, yo no soy así. A mí me parece que no lo debieron sancionar y tampoco estos chicos lo deben sancionar ni la Católica ni la Universidad de Cultura. Basta con el desprecio. Basta con eso. Quebró Tupperware, ¿no? Qué pena la empresa creada por Tupperware en 1941, que revolucionó cómo se guardaban los alimentos, los Tuppers, a quebraron Estados Unidos ante la competencia Tupperware Brands. Lástima. Qué pena con lo sucedido con Tupperware. Lástima.